Los días, el calendario Los números, el reloj El tiempo, ausente, el espacio Donde dejaste tu olor Los flecos de mi memoria La historia que terminó Las manchas que en la penumbra Habitan mi habitación Las máscaras, la peluca Que usaba mi corazón Los segundos, los diarios Todo lo que me ayudó Yo lo sé Que nadie echa de menos para siempre Que nadie echa de menos para siempre Que nadie echa de menos para siempre Yo lo sé Yo lo sé Yo el camino que vi pasos De desandar lo borró La carencia del espacio Que el silencio no llenó Lo que se hizo necesario Todo lo que me curó No se puede vivir De cualquier modo No hay regreso Ni lobo Ni control Ni rencor Ni dolor Ni horror Ni odio Ni dolor Ni dolor Esta noche empieza Con alcohol Solo sé Que nadie echa de menos para siempre Que nadie echa de menos para siempre Que nadie echa de menos para siempre Yo lo sé Solo sé Que nadie echa de menos para siempre Que nadie echa de menos para siempre Yo lo sé Solo sé Que nadie echa de menos para siempre que nadie echa de menos para siempre que nadie echa de menos para siempre yo lo sé, eso lo sé que nadie echa de menos para siempre que nadie echa de menos para siempre Gracias por ver el video.